Música 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 Lento, tócalo, tócalo bonito Tumbe un panza, quien te mandó Tumbe un panza, entrómate ahora Música Es lento Directamente de Santiago de Cuba Es lento Al tren Música 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 Hola, hola Música El señor César, el lento, César. El señor César. El señor César. El señor César. El señor César.